Hola Potterheads, bienvenidos a un nuevo video del canal, yo soy Luke Oded y en esta ocasión les mostraré este lugar mágico El caldero Wizards Coffee se encuentra ubicado en calle Hidalgo número 7, en centro Zócalo de Acapulco, Guerrero con horario de 11 de la mañana a 7 de la tarde es un lugar increíble, muy bien decorado, con temáticas diferentes según el evento yo fui al año pasado y fui con una decoración de Halloween y estaba muy bien ambientado ahorita creo que está la temática de Herbología o de Honeydukes por el Día del Niño además de que hace poco acaba de celebrar su quinto aniversario en el que hubo varios sorteos si vienes a la ciudad de Acapulco no olvides visitarlos, saludos Potterheads Hola bienvenidos al caldero de Wizards Coffee, acompáñenme a nosotros nos gusta llamar un pequeño pedazo de magia en Acapulco por este lado tenemos nuestra querida plataforma 9 y 3 cuartos lugar donde nosotros podemos ingresar a nuestro querido colegio de magia y hechicería Howard aquí tenemos nuestro carrito con todos los instrumentos que vamos a necesitar para nuestro nuevo año escolar por aquí tenemos a nuestra querida mascota Hedwin si observamos por este lado podemos notar el uniforme de Newt Scamander un personaje emblemático de animales fantásticos por aquí tenemos un mercado de objetos mágicos donde podremos encontrar todo lo necesario para nuestro ciclo escolar tenemos desde calderos, pociones, mascotas y hasta varitas para nuestros queridos a Mercura no tenemos nada de que preocuparnos pero para los que son sangre social deberán tener mucho cuidado pues nuestra cámara de los secretos ha sido abierta y hay un mas y listos reto buscando sanices por este lado tenemos una gran cantidad de cuadros mágicos con personajes super emblemáticos de Crabucotra solo que nos gusta tenerlos petrificados porque no queremos asustar a ningún mago que pueda venir a visitar por aquí tenemos nuestro ministerio de magia pero tenemos que recordar que está prohibido usar los esposados como trasladores por aquí tenemos a la señora gorda cuidadora de nuestra querida casa de Gryffindor para entrar repitan conmigo pay de limón pay de limón adelante recuerden que hay que tener mucho cuidado con las escaleras pues cambias de dirección según su contacto bienvenidos a la sala común de Gryffindor por aquí tenemos un lugar donde los alumnos suelen reunirse a hacer sus trabajos escolares por aquí tenemos una biblioteca donde tenemos todos los libros de hechizos y pociones que puedan necesitar para trabajar aquí tenemos a nuestro querido sombrero seleccionador que nos dirá cuál es nuestra casa recuerden que pueden estar en Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw o Slytherin por aquí chicos tenemos lo que es nuestro lugar de clase de herbología aquí aprenderemos a realizar diferentes pociones con todas las plantas del mundo mágico por aquí tenemos nuestro lugar de uniforme donde podrán encontrar la capa de su respectiva casa allí podemos encontrar a nuestra jaula de la jugos donde están todas las lechuzas de todos los estudiantes y por aquí tenemos nuestro gran comedor lugar donde todo el colegio se reúne a tomar los anuncios y a comer su alimento que nos ayudan a hacer sus trabajos aquí estamos haciendo eres alguien muy propio excéntrico en tu forma de pensar y creo que tienes algunos intereses intelectuales a los mensuales sí, eso me gusta interesante, muy interesante me parece que encajarás perfectamente entre las mentes dispuestas y hereditas de la casa de Eple. Ve un tiempo en mente ágil y un espíritu aburrero. No temas con riesgos y el honor es crucial para ti. Y eres capaz de definir a los que quieres con tu propia vida. Si, es muy claro, definitivamente te pondré en Gryffindor. Mmm, ya veo. Eres un hibernado, determinado. La emoción claramente es una característica tuya. Confías en tus capacidades y tienes un gran instinto de autoconservación. Sin embargo, toda verte en realidad es muy característica en ti cuando creas en algo. Sí, definitivamente está muy claro para mí que tú perteneces a la misma casa que el gran Mago Merlin. Tú vas a ser de... ¡Es Ligarín! ¡Bien! 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 Pues no fíjate. ¡Bien! ¡Bien! Muchas felicidades de Cristo. ¡Bien! Belicidades del señor, queremos volver a el repopado. ¿Cómo podemos la consejeron? Miren que viste aquí. Tiene una bonita de oreglo, aquí. Felicidades Muchas felicidades ¿Naturales? 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video